Son unas pinches disculpas sinceras, güey. Nada de juego, nada. Es una disculpa sincera, cabrón. ¿Ya? Cool. Pero bueno. Creo que... El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera le menciona a Rome, Ari y Dibaza, que le ha pedido disculpas a Paulo, que son unas pinches disculpas sinceras chingonas. Para ya dejar todo tranquilo con el tema de Paulo. Por ejemplo, igual se lo platicó a Clovis y Clovis de igual forma lo va a hacer. Porque como menciona, pues es que no es como que tengamos un problema con él. Y que lo que pasó, simplemente pasó. Pero así ya no van a tener como que esa espina adentro. Que ya es mejor quitar y llevarla a convivencia sana. Si no, otra vez van a caer en problemas. Y menciona a Rome que, bueno, desde su punto de vista está bien. Eso es ser un caballero. Y sobre todo, pues, honor hacia uno. Por lo mismo de que uno se sabe disculpar en su momento. Así que Lupillo menciona que sí. Y que ya es punto y aparte lo que Paulo haga o no. Evidentemente, si él nuevamente se torna brusco, pues ahí otra vez van a saltar. Pero que de momento ya se le dijo a Paulo que no hay tema, no hay problema. Y ya no van a estar buscando conflicto. Al menos que, pues, pase algo, que no estén de acuerdo. Que van a volver a saltar. Pero que de momento son sus pinches disculpas sinceras y cabronas. Dice Lupillo. Así que, bueno, como puedes ver. De igual forma, Rome dijo que sí, que sí estaba bien. Y que Paulo sí, las aceptó. Y de igual forma mencionó que Paulo seguía sintiendo admiración por él. Donde, bueno, pues ahora vamos a jugar simplemente siendo nosotros. Y a lo que venga. Ya si Paulo quiere tener otro método, otra estrategia. Pues que la haga. Pero eso ya va a quedar en él. Y ellos solamente se van a defender. Así que, bueno. De mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video.